Hermano, lo menos que podemos hacer los tunjanos, a nombre de todo Tunja, de la urbanización de sus miembros, de Antonia Santos, pero de todo el sector, doctor, de todo el sector, porque este es un beneficio general. El beneficio general de tener un colegio, de liberar unos recursos desde el municipio, que estamos pagando un arriendo en el Colegio Gran Colombiano para dar estas instalaciones al servicio de la comunidad, no solamente en el colegio, en el parque y en el Centro de Integración Comunitaria, que también están listos esos recursos en FONADE para comenzar el proceso de contratación. Luego la dicha es grande, doctor. Nuevamente, mil gracias. Y al Ministerio y al doctor César Henao, gracias por la paciencia. Un saludo muy cordial, doctora Luz Marina, también por estar aquí con nosotros. Doctor Fernando, las obras, hay que terminarlas. Hay que terminarlas igual que se va a terminar el patinódromo municipal que hemos garantizado ya también los recursos.